Este es un avión Embraer 190, aprécielo bien. Ya lo apreció, pues bueno, la idea es que este tipo de aeronaves se realicen vuelos al nuevo aeropuerto de Pérez Celedón y sería posible luego de que se aprobara que la pista va a tener una extensión máxima de 2 kilómetros. Y concluimos que la clave del aeropuerto va a ser un máximo de 3C, eso condiciona las longitudes de pistas y el tipo de aeronaves que puede recibir el aeropuerto. Vamos a contar con un máximo de 2 kilómetros de pista, entonces para un tipo de aeronave estamos analizando las superficies de obstáculos que también definen un poco y condicionan un poco las operaciones que puede hacer la aeronave y con esto determinar el tipo de avión de diseño del aeropuerto. Y entonces vamos a estar por un Embraer 190, una capacidad de 114, 150 pasajeros, por ahí estamos determinando, entonces estamos ya hilando fino en los diseños que conllevan después de ahí. Ligado a la pista, que ya es un hecho que tendrá 2.000 metros de extensión, vienen varios análisis de superficie. Es un análisis de superficie, la topografía que tenemos en la zona, para que las aeronaves tengan la recomendación de la OASI mínima, las recomendaciones mínimas para sobrevolar la zona y tenga una aproximación al aeropuerto con las mejores aptitudes en cuanto a amplitud y topografía y pendientes. Unas ocho semanas de análisis se vendrán junto a los miembros de Aviación Civil. Recuerdo que por lo menos unos dos meses de análisis y en revisión en conjunto con Aviación Civil nos podamos llevar para determinar cuáles son, bueno, más que nada dependerá mucho de las condiciones de aviación, las reuniones cada 15 días más o menos para estar revisando detalles y en conjunto con aeronavegabilidad tener el tipo de operación que se pueda conllevar en el aeropuerto. El tipo de aeronave que podría llegar es importante cuando se piensa en exportación e importación, que sería de gran ayuda para la zona. El tipo de aeronave que va a poder llegar acá, pues también está la intención de traer una buena aeronave a la zona para comercio y exportación e importación, ¿verdad? Tanto en carga como en pasajeros. Entonces, pues ahí vamos a estar en ese estir y encoje entre lo que podemos hacer. Este aeropuerto sería uno de categoría 3C. 3C. 5C. 7C. Gracias.